Hola, soy Abril de Descubre la Biblia. Después de un rico desayuno, llegamos a Capernaum, el pueblo donde Yeshua vivió los años más relevantes de su ministerio, haciendo varios milagros como la curación del paralítico, la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la suegra de Pedro. En Marcos 1.21 dice que Yeshua enseñaba en la sinagoga en los días de reposo. Aquí, las ruinas de una. En nuestro canal de YouTube Descubre la Biblia, puedes ver las explicaciones completas de este lugar. Al terminar el recorrido, tuvimos un tiempo devocional de adoración y oración con vista al mar de Galilea. De ahí nos fuimos a navegar en barco y el capitán nos contó su testimonio de cómo él, siendo judío, llegó a creer en Yeshua como su salvador. Después fuimos a comer el delicioso pescado de Pedro. Y miren lo que encontramos en su boca. De postre comimos dátiles, tomamos café y nos refrescamos en el hermoso mar de Galilea. La última parada del día fue en el monte de las Bienaventuranzas, donde estudiamos Mateo capítulo 5. Finalmente regresamos al hotel para cenar y platicar sobre lo que aprendimos. Y eso fue todo. ¡Lai Lato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!